hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan defenders of core déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vamos a continuar en el modo historia como esperas que aquí como esperas que me enfrente a los vexos tienes tienes talento innato y yo te enseñaré a hacer aún mejor si alguien puede enseñarte es dan mira tiene el código y se la clave para terminar el interespacio vale entendido rescataremos a mira la próxima parada es en el reino unido allí directo allí detectó enormes cantidades de una miseriosa energía no hay mejor manera de encontrar a mi rama entonces vámonos derechito a no black back van desbloqueado tenemos a el finacos que el cual vamos a estrenarlo en ese episodio claro si no encontró si no nos encontramos en el camino vamos a estrenarlo en el camino continuamos sin más preámbulos continuamos sin más preámbulos sí he sentido sus atributos pero están corrompidos por el mal parece que los cristales están clonando trampas aunque no sé cómo lo investigaré vale dirámonos como la última vez ok qué ha sido eso me hay alguien aquí hay alguien ahí vámonos vamos a dirigirnos pero antes vamos a dirigirnos pero antes tenemos que hacer algo al respecto para el guardia pero como no lo entiendo tengo que pasar de ese soldado vexos lanza tubacugán para hacer ruido para extraer a los guardias pasa hortadillas cuando miren a otro lado ok buscamos a otro lugar donde vamos a vamos a probar ah ya veo tenemos que pasar por aquí ok ok vamos a irnos por los mapas ah el ruido claro el ruido tenemos que hacer ruido a otro lado ya entiendo no no sabía cómo no lo sabía ah corra eso estuvo cerca me pudo haber pillado corra listo aquí es una máquina es un robot vexos no puedo distraerlo así que mucho ojo tenemos que cuidarnos hasta de los robots bueno no 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 aquí está tenemos que poner cuidado al a la dirección que gira bueno muy noticioso de mi parte de hacerlo pero vale la pena no no más poder más energía núcleo y activamos el interruptor de lujo no eso estuvo eso estuvo eso estuvo genial no puede estar más genial las cosas ah ah sería más genial si no te descubrieran ok bien Jonathan ese es ese es el ese es ahora vámonos y aquí está mmm quien 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 que eres yo soy el núcleo del planeta me llamo abis con quien hablas eh no puedes verme solo tu puedes soy yo solo yo porque 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 no perteneces a este mundo por favor proteger las fuentes de energía que fuentes lugares esenciales donde mi energía fluye a la superficie los pesos se están levantando cristales sobre ellos y convirtiendo mi energía en poder maligno y como los detengo disculpa el repentino corte es que se me paró la grabación de mi celular pero en fin vamos a proseguir los monumentos humanos son necesarios reconstruyelos y destruye los cristales como puedo reconstruir los monumentos alguna idea ¿sobre qué? ¿sobre qué? charlado estás hablando al aire jajajaja jajajaja que tal danes bastante atrevido no estoy loco dice que hay que destruir los cristales y reconstruir los monumentos para detener a los vexos jajaja ¿seguro que esos hologramas del interespacio no te han revuelto los besos? Hologramas Ah, ya lo tengo Gracias Dan Aunque Bueno Aunque en forma de burla me dio una idea Un proyector holográfico A gran escala No creerá edificios de verdad Pero bastará Vaya Acaba de aparecer un edificio de granada Magnífico Eso funcionará Eso funcionará Oh no La torre holográfica Nos ha delatado Aquí vienen Bueno Delatado no Los vexos irán por el monumento Así que debes distraerlos con un orograma Primero Deberías elegir el lugar donde construir Luego escoger el holograma Que quiero edificar Ya tiene suficiente energía Para construir Bueno Vamos a colocar hologramas La mayoría son geyos Así que No creo que haya problema Las torres holográficas Cogran a mediacogran en combate Cuando me acerca a ellas Ah, es como un punto de curación He de tener En cuenta que mi atributo Como el del rival Hay que elegir el holograma en consecuencia Vamos a escoger Uno Darkus Hologramas Cuestan Hologramas Cuestan Energía de núcleo Puedes conseguir Más energía Del núcleo Si luchas bien O si la recoges cuando Vas a hurtadillas Bueno Vamos a De paso a mejorar A nuestro dakugan Vamos a mejorar A drago Pairus Vamos a mejorar La salud Y aceptar Y luego Vamos a Bakugan Después Vamos a Mejorar A el fin Oye Mejorar Si Vamos a mejorar El aumento De disparo Aunque drago Este mejorado Vamos a Estrenar A el fin Después De todo Los oponentes No son Bakugan No son Bakugan Ventus Sino Bakugan Heios Tiene Menos Salud Menos La Pero tiene Más velocidad Tiene Más movilidad En la tierra Y su especialidad Es la velocidad Vámonos Vamos Comencemos La batalla Usa Botón L Vamos a Si Me están dando Algunos tips Ah Es un Es una araña Extraña Que utilizó Bolt En el anime No me acuerdo Como se llama La verdad De las cosas Comenzamos El final Juego Entra en el acto Excelente Presentación Se ha Cubierto Una barrera Bueno Vámonos Ahora es la ocasión De atacar Tengo que poner Cuidado A esos A los disparos De A los disparos De esos Bakugan Vámonos 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 Vamos a usar Este Y De paso Usamos Una carta De poder Vámonos A donde Están El cristal El pecho Pero antes Esos Bakugan Podrían Estorbar El paso Bueno Nos curamos Pero La prioridad Es ir Para Oye Que me estoy Perdiendo Vaya Vaya Si que estoy Perdido Vamos a probar El poder Lanzan Unas bolas De energías Azules Como Destruimos El cristal Ya podemos Luchar Contra Las trampas Bakugan Sin Sin El problema De que se Multipliquen Esquivamos Ese poder Que puede Llegar a ser Molesto Puede Paralizar Y acá Vamos A aumentar El poder Vamos a Una manera Defensiva Van saltando Podría ser Más efectivo Contra Lumpairus Y derrotamos A las trampas Bakugan Y ganamos A eso Le llamo Una gran victoria El finacos Gracias por Ayudarme No hay problema No hay problema Dan En serio No lo veías No la veías Y eso Amigos Vamos a dejarlo Por ahí Y eso es todo Si les gustó Pueden darle Click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Suscríbete Todos los días De acuerdo al horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Garvey7na Elizabeth MC Historias de terror Con Uncle Willie Y Yunes Elbow Muchas gracias a todos Ustedes Y Si quieren Si ustedes De pronto Quieren Saludos No está de más Que comenten Mi video Los likes No No se pueden Identificar Quien los puso O algo por el estilo No está de más Que comenten Que al menos comenten Y si Gustan Pueden suscribirse Muchas gracias A todos ustedes Por su comentario Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego